Después de varios ejercicios como el anterior, Pedro soltó el potro a la cuerda, él acaba de salir de caballería, es un potro de dos años y medio, sobrado de energía, paso Pedro, está acelerando el paso, bájalo, bájalo, paradas también Pedro. Si él se acelera, es paradas, aquí lo que estamos haciendo, estamos poniendo a trabajar el caballo, pero estamos poniendo a trabajar principalmente la mente, el potro que va a buscar, por naturaleza va a buscar al salir de caballería, trotar, galopar, lo que típicamente conocemos, y hoy lo que le decimos, no, vienes a trabajar y lo que vamos a hacer es, teniendo la cuerda larga, paso Pedro, si acelera paso, haz paradas, es calmarlo, es calmar, Pedro, que no se distraiga, en cuanto empieza a voltear hacia las yeguas, lo jalas hacia contigo, es muy importante la atención, el liderazgo se marca con la atención, tú tienes que estar siempre buscando que el potro te esté poniendo atención a ti, si te distraes, si él se distraes porque ya no eres interesante para él, el líder siempre es interesante y atractivo para el seguidor, si el seguidor, que es el potro, no ve nada interesante en ti, él se distrae o quiere tomar el liderazgo, ok, cambia de dirección, Pedro, y haz una parada, al cambio de dirección, haz una parada, alto, alto total, y mantén la atención tú ahí, esta parada es fundamental, porque es inmovilidad total, ¿qué hace? Eso, eso es lo que buscamos, que el caballo de manera natural, baje su cabeza, eso es señal de que él se está relajando, esto es totalmente contrario a lo que hacíamos antes, sacas un potro y hay que quitarle la energía y soltarlo, y darle cuerda y darle chingada, no chingadasos, pero a moverlo, a moverlo, cuando dices, pues físicamente lo único que va a hacer es agarrar condición y sacar la energía, pero lo que necesitamos es domar al caballo, que él siempre esté a nuestros pies y esté tranquilo, esta es nuestra propuesta, caballos siempre confiables, siempre tranquilos, siempre pacíficos, vean la cabeza del potro, aquí es como si yo hubiera corrido y galopado 15 minutos, ahí empezó a acelerar el paso, Pedro, haz alto, cambio de dirección y haz un alto, estamos trabajando la mente, el caballo, para aceptar la voluntad de Pedro, su mente la trabaja muchísimo, ahí se está descansando en la mandíbula, ok, y bueno, esto lo vamos a hacer un poco más, suéltale más cuerda, Pedro, aquí estamos mostrando ya el dominio, el dominio, dominio sobre el potro, un potro de dos años y medio, recién sacado de la caballeriza, teníamos que no lo sacábamos desde el martes o miércoles que hicimos el vídeo anterior, y era para que saliera, pero desbordado en energía, y este es el control, donde nosotros decidimos qué es lo que tiene que hacer el caballo, y nosotros decidimos que debe ir calmado, más suave, Pedro, más suave, dale tiempo, hay que descanse, acarícialo, agradecele, y ahorita vamos a empezar con el ejercicio de la lona, el potro ya está en nuestras manos, está relajado, no busca escaparse, busca estar con nosotros, y este es básico para empezar a ponerles nuevos ejercicios.